Un nuevo logro obtuvo la comunidad científica de la Universidad del Magdalena. Se trata de la financiación por la suma de 39.934 euros, más de 180 millones de pesos que impulsará el desarrollo de un proyecto para sistematizar datos sobre insectos en el Caribe colombiano. La universidad contaba con un centro de colecciones biológicas que está destinado a promover el conocimiento de la biodiversidad. En ese centro de colecciones biológicas tenemos una gran colección entomológica y cada uno de esos especímenes tiene una información asociada que es muy importante para los tomadores de decisiones y para la comunidad en general, incluyendo los científicos, porque nos permite saber dónde están distribuidas las especies, cómo está distribuida y organizada nuestra biodiversidad. Esa información, por tanto, es muy importante que esté disponible para el público general y publicar esos datos de forma abierta. Esta propuesta, liderada por la Alma Mater en conjunto con ocho universidades, museos e institutos nacionales e internacionales, fue beneficiada en la convocatoria Información sobre Biodiversidad para el Desarrollo, BID, que es financiada por la Unión Europea y la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad, GBIF. El plan es entonces empezar a digitalizar las colecciones biológicas de la costa caribe colombiana y para eso vamos a emplear la plataforma Simbiota, que es una de las plataformas que se utiliza en colecciones biológicas alrededor del mundo y pues la idea es empezar a crear un portal para agregar los datos de biodiversidad de la región caribe colombiana. Este es el fruto del compromiso de esta casa de estudios superiores por promover el conocimiento de la biodiversidad colombiana a través del Centro de Colecciones Científicas, que en esta ocasión aportará significativamente a consolidar información minuciosa sobre los insectos endémicos de la región caribe para mejorar la gestión, el uso y la conservación de los recursos naturales.